Música Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Saber bien que esté tan tuya hasta que un día me muera Pero de que me engañé, me engañé hasta el mismo Por tu antiprés, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Si Dios querí Respira tú, como te rías, como puedas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, vengo en la libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda volver Todo, todo, todo El hombre aquel que siempre quise ver Pero de que me engañé, me engañé hasta tu mismo Por tu antiprés, por esas cosas que tú haces contigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te rías, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, vengo en la libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda volver Como tu mujer El hombre aquel que siempre quise ver El hombre aquel que siempre quise ver El hombre aquel que siempre quise ver Pero estoy atrasado, pero tengo el pelo largote Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos